Madrid, 31 de julio Europa Press, el Atlético de Madrid ha llegado este martes a un acuerdo con el PSV Eindhoven para fichar para las próximas cinco temporadas al lateral derecho colombiano Santiago Arias, de 26 años y condecorado la pasada campaña como mejor jugador de la Eredivisie. Formado en el club colombiano de la equidad, Arias llegó a Europa a través del Sporting de Portugal, en 2011, aunque con los verdiblancos no tuvo mucho protagonismo. En 2013 se hizo con sus servicios el PSV, club con el que ha disputado 173 encuentros y ha celebrado tres títulos de liga, 2015, 2016 y 2018. Con la selección colombiana participó en el Mundial de Brasil 2014 y también en el reciente de Rusia 2018, además de lograr el tercer puesto en la Copa América 2016. En total, ha sumado 45 internacionalidades hasta la fecha. El acuerdo por el medellinense se cerró poco después de confirmarse la salida de Sime Versalco, en calidad de cedido, hacia el Inter de Milán. Por tanto, Arias ocupará el lugar del croata en la plantilla de Diego Pablo Simeone.